Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlo nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por haberse inscrito a esta capacitación. Si le está llegando este video es porque ha completado el formulario del video anterior. Esta capacitación va a ser diferente, para mí es un placer saber que esta primera instancia va a ser en familia con mis compañeros de la dirección de nivel primario. Esto va a ser la introducción que acá voy a explicar un poco la metodología y también un poco el fundamento de cómo vamos a trabajar. Vamos a utilizar como canal de comunicación WhatsApp. Es decir, usted recibió este video a través de un mensaje de robotito que es el recurso que hemos creado desde el nivel primario para que llegue en forma directa la información que disponemos para capacitar o educar. También, ¿por qué WhatsApp? Porque en este formulario de inscripción, en diagnóstico, no todo el mundo cuenta con direcciones o domina o han dejado entrever de que el correo electrónico, por ejemplo, que sería por ahí el medio más formal para recibir el contenido de una capacitación, no es algo habitual entre los que están participando de esta capacitación. Y bueno, por eso es que WhatsApp va a ser el canal de comunicación. Otro lugar donde vamos a publicar estas capacitaciones es en YouTube, en un canal de YouTube. Al finalizar de este video yo les voy a pasar el enlace del canal para que puedan acceder a cada uno de los videos y luego pueden suscribirse. También vamos a publicar todos los contenidos y todo lo que nosotros vayamos a ver en la página que es tecnología.net.ar Y cuando sea necesario vamos a hacer reuniones de a través de Meet. No todos están muy familiarizados, pero bueno, en el equipo técnico sé que sí están familiarizados con Meet, así que no va a ser un problema. Pero antes también vamos a ver otras herramientas vinculadas a Google. Cuando pensaba en esto introductorio, yo siempre pensé como docente que tenemos un poco esa habilidad para comunicar. Dentro de todos los conceptos que nos encuadramos los docentes, creo que comunicador es uno de ellos y es el más fuerte. Y cuando reflexionaba sobre esto, pensaba que todos somos un poco como conductores de televisión. Manejamos nuestros espacios, manejamos los tiempos, por momentos también somos un poco actores o actrices, simulamos o dramatizamos ciertos contenidos, ciertos momentos en la clase. Es decir, lo que se vive en el aula es muy similar a la profesión de un conductor, pero con los recursos de un aula dominamos esta situación o esta virtud de comunicar. La situación de la pandemia que ha pasado con el COVID nos ha cortado, se nos ha cortado la señal. Es decir, nos hemos quedado sin ese escenario para desenvolvernos, a donde nosotros nos sentíamos muy cómodos, estar parados frente a un grupo de personas y escuchándonos hablar y exponiendo y moviéndonos, manejando el tiempo, dilatando tiempo cuando nos sobran los 40 minutos, los 80, o comprimiendo todo lo que tenemos para explicar o enseñar en ese tiempo. Pero esta situación nos ha desplazado de ese escenario en donde nos desenvolvemos muy bien. ¿Cuál es el nuevo escenario? Lo que se nos propone es la comunicación virtual como uno de los medios de comunicación o como el medio a través del cual debemos seguir enseñando. Es un nuevo escenario en donde ya hay una cultura fundada, en donde ya hay actores y actrices o instituciones virtuales que predominan y dominan este espacio. Bueno, no está muy asociada o de a poco se va asociando este tipo de comunicación a la escuela o a las instituciones educativas y fíjense por ahí los que son más ortodoxos dentro de la educación o quizás son más reacios a que este tipo o este espacio ingrese a la escuela o al revés, o que la escuela ingrese a este espacio. La comunicación virtual que por ahí cada vez ocupa mayor espacio en nuestra vida, no se le propone como ejercicio, que mida cuántas veces se comunica en forma virtual en el día y cuántas veces de cara a cara con otras personas. O si quiere medirlo de una manera más concreta, cuánto tiempo usted utiliza el celular, desde qué hora hasta qué hora y después mida el tiempo que usted puede conversar con una persona cara a cara. Existe, como bien decía, una cultura fundada. Y estos son hoy en día las instituciones o los monstruos que dominan muy bien este espacio virtual. ¿Sí? En donde hay una inmediatez de la información, está siempre disponible. Hoy, por ejemplo, la vedette dentro de este espacio es TikTok, cuyos micros contenidos nos entretienen o generan un entretenimiento que capta no solamente la atención de los más pequeños, sino también que cada vez va ganando mucho espacio dentro de las comunidades más adultas. Bueno, Netflix hoy es un portal en donde puedo ver una película muchas veces, cuántas veces quieras, puedo detenerla, continuar viéndola en otro momento. Todo lo mismo, el mismo principio de la televisión virtual como Flow, como YouTube, las redes sociales que seguramente quizás las conocen de oído o quizás son usuarios permanentes, como es el caso de WhatsApp. La cultura virtual tiene ciertas características, es decir, dentro de este espacio virtual en donde, bueno, reinan estas empresas, nosotros tenemos que ingresar, o sea, la educación, nosotros como actores de la educación tenemos que ingresar y proponer nuestros propios contenidos. Y bueno, vamos a ver algunas características de estos espacios. Primero, que es un espacio que es asincrónico, es decir, la información siempre está disponible en cualquier tiempo y espacio. Este video usted lo está viendo en un momento diferente al cual yo lo estoy grabando o yo estoy hablando, no necesariamente tenemos que coincidir en el tiempo para poder entablar esta capacitación o poder llevar adelante esta capacitación. La información siempre está disponible, está en la nube, si lo necesito lo googleo, si no necesito lo busco y miro o lo consumo a ese contenido que está en este mundo virtual. Es decir, siempre, siempre, en cualquier momento, en cualquier lugar donde tenga conectividad voy a tener acceso a esa información o a ese contenido. Siempre está disponible y siempre podemos contar con esa información. La información que se maneja en estos medios es muy concisa, comprimida, pero a su vez muy eficiente. La comunicación es un concepto, es muy breve, muy corto. Tomo como ejemplo, tengo un tutorial que dura un minuto y un tutorial que dura media hora. Estoy seguro, estoy seguro que vamos a comenzar por el más corto porque lo que queremos es que la información sea efectiva y que satisfaga nuestros deseos o nuestras necesidades con este espacio. No necesariamente debemos coincidir en el mismo espacio geográfico. Nosotros, yo en este momento, puedo estar en la rosa capital o me puedo encontrar en la otra punta del planeta y la información y el contacto no necesariamente tenemos que coincidir en el espacio geográfico. Es decir, por esta capacitación, cada uno, yo me imagino que usted por ahí está en su cama con el celular, mirándolo, escuchándolo, o está sentado en un escritorio o como puede ir, de repente, estar en la fila de algún comercio o de alguna institución esperando que lo atiendan y mientras está escuchando o mirando este video. Entonces, no necesitamos estar en el mismo espacio, en la misma ubicación geográfica. Y otra característica de este espacio virtual que todo el contenido, toda la información es lo que busca, es ser entretenida para poder responder a nuestras necesidades de una manera un poco más placentera. Normalmente no se asocia el espacio virtual al esfuerzo, sino más bien al entretenimiento. ¿Cómo es la escuela o cómo es la cultura, en pocas, comparándolo con este espacio virtual? La cultura que nosotros arrastramos y la que queremos introducir en este espacio virtual. La cultura de la escuela, en primer lugar, es sincrónica. Necesitamos coincidir en el mismo tiempo, docentes y alumnos, 40 a 80 minutos. Y eso sucede en una sola vez y no se puede rewovenar ni tampoco quedó guardado en un dispositivo para volverlo a consumir, salvo que haya utilizado el dispositivo, por supuesto, como para intergrabarlo. Pero una capacitación o una clase es sincrónica. Debemos coincidir en el espacio temporal. No está disponible en forma permanente en cualquier momento. Está disponible de lunes a viernes en un horario determinado. Es decir, el turno mañana, el turno tarde, el turno despertino. No es información o no es un servicio, por llamarlo, a lo cual se accede de una manera permanente y en cualquier momento, es más, ni tampoco los 365 días de la noche. Necesitamos coincidir en el espacio geográfico, por supuesto. Necesitamos todo estar presente en el aula correcta, en la institución correcta, en el nivel educativo correcto. No es intención de estas dos diapositivas de mostrar, digamos, qué es mejor, qué es lo bueno y qué es lo malo. Si nosotros trasladamos todo esto, buscamos la sincronicidad a través de una videoconferencia, en la cual los 30 alumnos y los docentes tenemos que estar en el mismo horario conectados a una videoconferencia, en donde intentamos que esas videoconferencias tengan una duración similar a la duración del tiempo del aula. Si no coincide en ese horario, en ese tiempo, faltan escuelas, es decir, no queda ese contenido disponible en forma permanente. Lo único, quizás, por ahí, lo que hemos logrado entender en este tiempo que llevamos la pandemia, es que tenemos la posibilidad de no coincidir en un espacio geográfico, bueno, simplemente por medidas preventivas. Y entretenido va a depender mucho también de la creatividad de los docentes. ¿Qué pasa? Si te arrastramos toda esta cultura al mundo virtual, en donde los chicos son nativos, quizás no tengamos el mismo éxito que tenemos en el aula. Quizás los resultados sean totalmente diferentes a los que se pueden vivir en el mismo espacio físico, en el mismo tiempo. Pero tenemos un aliado, que son los padres. En este tiempo, si los padres no intervienen como autoridad ante los chicos, para que sean y realicen actividad y sigan estudiando, lo más probable es que los chicos se vean más seducidos por TikTok y algún juego en red, que por los contenidos que pueden llegar, ya sea en un cuadernillo, o ya sea a través de WhatsApp del papá o a través de una videoconferencia, si es que el niño tiene la suerte de tener un docente, que domina estas plataformas que permiten comunicarse a través de videollamadas. Si no interviene una autoridad, si no es por imposición, es muy probable que ese chico no se vea atraído, por lo que la escuela quiere proponer en este mundo virtual. Porque, ¿qué sucede? En la virtualidad se disputa la atención de los usuarios. Son los 5 segundos de publicidad que nos ponen antes de ver un video en YouTube. Son esos microvideos que vemos en TikTok que van pasando de uno tras otro, hasta que en uno nos llama la atención y nos concentramos en mirando lo que realmente queremos. Entonces, hoy, el tesoro dentro de este espacio es la atención. Por lo cual, muchas empresas de marketing y todos los monstruos del entretenimiento virtual luchan y dan batalla día a día para poder atraer cada vez mayor cantidad de usuarios. Mayor cantidad de usuarios y es algo que domina muy, pero muy bien estas empresas. Por esta misma razón, es por este motivo que yo estoy mandándole este video para captar su atención en un periodo corto de tiempo y poder transmitir esta idea de manera concisa y efectiva. Entonces, este mismo principio es el que voy a utilizar de acá en adelante para abordar los distintos contenidos y ver si efectivamente esto sucede así. Volviendo a este concepto, nosotros, los docentes, imposible de poder competir con estas mega industrias del entretenimiento, pero por lo menos tengamos en cuenta algunos factores. Y que no solamente tenemos que ser comunicadores como somos o los fuimos en esa aula en donde atraemos la atención de todos los chicos para poder permitirles o poder enseñar, sino también que ahora en este espacio vamos a tener que tener en cuenta algunas de estas características que tenemos víctor en el campo. Vamos a tener que ser un poco youtuber, un poco tiktoker, un poco blogger, un poco de eso también vamos a tener que tener al momento de intrometernos en este espacio que todavía no está siendo dominado por la educación o por la escuela. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es organizarnos, acordar algunas ideas para poder afrontar este nuevo desafío. ¿Qué vamos a ver en esta capacitación? Vamos a ver estas herramientas. Desde luego vamos a utilizar el Meet, pero también vamos a ver cómo se usa. Hay muchos usuarios, o algunos que están viendo este video, que no tienen su cuenta de correo electrónico. Vamos a crear una cuenta de correo electrónico, pero una cuenta dentro de Google. Eso lo vamos a aclarar. Vamos a aprender a organizar nuestras actividades y recordatorias a través de Google Calendar. Vamos a aprender a crear un sitio web. También voy a generar algunos microtutoriales relacionados con Google Drive y desde luego Classroom. ¿Por qué estos recursos? Porque estos son los recursos que el Ministerio de Educación ha oficializado para poder dar de batalla a este aislamiento y poder llegar a todos los chicos, a la mayor cantidad de chicos, con lo que nosotros teníamos pensado enseñar este año. Esta es un poco la idea. Todos estos recursos, en todas palabras, son recursos de Google. Este gran monstruo, que no lo he puesto en una diapositiva, este gran monstruo tiene muchísimas herramientas, entre estas que hemos visto recién y que vamos a ir abordando de acá en adelante. Así que les pido, por favor, que estén atentos a su celular. Bueno, vamos a utilizar este mismo canal para poder llegar a entender de cómo funciona y de qué se tratan estas herramientas. Les recuerdo que este mismo video queda grabado en YouTube, en el canal, que yo lo voy a pasar a ver el enlace después de este video. También va a quedar publicado en tecnologías.net.ar y en su momento vamos a utilizar el Meet para realizar una videoconferencia. Eso quiere decir que esto es toda la introducción. Esta es la introducción de esta capacitación. Muy breve, muy corta. Así que es un gusto. Pronto va a estar recibiendo el próximo video. ¡Gracias!